PlayStation sigue abriendo los ojos, digamos que siguen tomando el buen camino de seguir poniendo a sus exclusivos también en PC A esta vez le ha tocado a Horizon, encima más vendido Ahora podremos disfrutar todos los pecerdos de esta gran obra de arte ¿Y tú qué opinas de estas estrategias que está haciendo PlayStation? Por mí de puta madre, ¿sabes?